capítulo 1 versículo 20 dice la palabra del señor pero vosotros amados edificandos sobre vuestra santísima fe orando en el espíritu santo repito pero vosotros amados edificandos sobre vuestra santísima fe orando en el espíritu santo haba sandalaya lo haría sanda aquí más anda aunque no esté entendiendo lo que estoy hablando pero mi espíritu se va edificando aunque no entiendo lo que estoy hablando pero sé que estoy orando en el espíritu santo porque hablar en lengua es ahora es orar en el espíritu santo porque aunque muchos no entienden alabado dios para siempre pablo dijo oraré con el espíritu pero también oraré con el entendimiento y pablo también dijo gloria jesús que el que oré en lengua su entendimiento queda sin fruto pero su espíritu se edifica basando aquí más ojalá va aquí ama un calivo basando alaya lo haría basando siento que me edifico siento que me renuevo a basando alaya lo haría basando siento que me lleno del espíritu santo alabado sea dios para siempre cuando oro en lengua se me renueva el entendimiento cuando oro en lengua mi mente se 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 transforma gloria jesús cuando ahora en lengua me lleno del espíritu santo cuando oro en lengua se me aumenta la revelación del señor alabado dios para siempre cuando oro en lengua alabado dios para siempre no estoy orando con mi entendimiento natural sino que estoy orando con el espíritu alabado dios para siempre dice la palabra que de igual manera el espíritu no ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar no sabemos pedir como conviene por el mismo intercede por nosotros con gemidos con gemidos indecibles decir con gemidos que no pueden ser interpretado por el hombre sino con gemidos que solamente el espíritu santo lo puede interpretar la basando aquí más ojo un calivo basando alaya lori basando aquí ama gloria yo no necesito un intérprete para interpretar la lengua gloria jesús yo tengo el espíritu santo que es el que interpreta gloria jesús el que tiene el espíritu santo alabado dios para siempre puede escudriñar puede discernir y puede entender gloria jesús que lo que se habla por el espíritu gloria que es lo que es lo que se dice por el espíritu alabado dios para siempre se ora con el espíritu pero también se ora con el entendimiento se ora con el espíritu se canta con el espíritu alabado dios para siempre se intercede con el espíritu se gime con el espíritu gloria jesús la gloria sea del señor dios bendiga toda la madudiencia dios les guarde